Esta noche hay una fiesta en la playa y yo quiero conseguirme contigo Me llevaré mi bongo y la guitarra, te cantaré un rock and moffin latino Traigo mi carro con la luz encendida, para ver si te consigo bailando Bajo la cava y la curta en la arena, y me voy por la playa vacilando Y esta noche es para verte bailar, y esta noche es para verte gozar Y esta noche mientras salgo conmigo, te cantaré un rock and moffin latino Rock and moffin latino Baila, baila, quiero verte bailando, baila lento pero baila girando Yo me acerco y tu te vas alejando, de tu cara me estoy enamorando Y esta noche es para verte bailar, y esta noche es para verte gozar Y esta noche mientras salgo conmigo, te cantaré un rock and moffin latino Rock and moffin latino Rock and moffin Rock and moffin latino Rock and moffin latino Rock and moffin latino Rock and moffin latino Rock and moffin latino